Kimi Ordóñez no jugará la Copa Oro con Guatemala. Qué triste que este jugador, que en Guatemala lo queremos mucho, lo admiramos mucho, lo que hizo con la selección sub-20 de clasificar al Mundial en Guatemala. O sea, Kimi Ordóñez es una gran figura para Guatemala en su poco tiempo de conocerlo, a su corta edad. Pero Kimi Ordóñez no quiere, o no puede, más bien creo que es no quiere participar con Guatemala en la Copa Oro. Kimi Ordóñez tendrá sus razones. Kimi Ordóñez tal vez quiere sumar minutos en la pretemporada con el Cincinnati. Quiere demostrar de qué está hecho, quiere mostrarse en su club para tener más proyección, para cuidar su carrera futbolística y por ello no quiere participar en Copa Oro. Realmente es triste, es triste para todos los aficionados, pero esperemos que Kimi Ordóñez lo esté haciendo con la intención de crecer. De crecer en su club, de sumar más minutos y posteriormente irse a Europa, irse a otro club con mayor renombre. Pero bueno, Kimi Ordóñez es un gran jugador. Kimi Ordóñez es una joyita, es un pequeño diamante que aún hay que pulirlo, pero Kimi Ordóñez al final tiene la decisión. Kimi Ordóñez, te damos gracias por lo que hiciste en la Sub-20. Lamentablemente en el Mundial no tuviste algún compañero, no tuviste alguien que te ayudara, pero así es el fútbol, Kimi. Y te dejamos las puertas abiertas aquí en Guatemala. Tú tendrás tu decisión, tú ya sabes qué es lo bueno para tu carrera. Esperemos que las personas que te aconsejan, que te ayudan a orientar en las decisiones, te estén ayudando de verdad, que quieran ver el bien de tu futuro. Y bueno, y si es así, te esperaremos en la Selección Mayor de Guatemala para los siguientes encuentros. Es triste para todo el pueblo chapín que ya nos habíamos ilusionado con la participación de Kimi Ordóñez, pero bueno, las cosas a veces salen así y si no se puede, no se puede. Igual Kimi Ordóñez, mucha suerte, serás guatemalteco hasta la muerte. Y si quieres irte a los United States, pues bueno, también será tu decisión. Tú ya hiciste algo grande, que es clasificar a Guatemala en el Mundial Sub-20. Y bueno, así están las cosas. Es triste esto, pero bueno, así es el fútbol. Es lo que cree Kimi Ordóñez. Y bueno, así es esto. Sin más que decir, muchas gracias a los que nos ven desde Estados Unidos. De verdad, se los agradezco un montón. No nos olvidamos de ustedes. Les pido que se suscriban, que dejen su like y que escriban por qué creen que Kimi Ordóñez no irá a jugar con Guatemala en la Copa Oro. Hasta la próxima. Ascencio al cielo.